Amigos de Medio Tiempo, qué gusto saludarles. Dejamos ya, por fin, la maldita fecha FIFA y volvemos al fútbol de clubes. Y en México, una muy mala idea. Poner el Clásico después de una doble fecha FIFA. Se va a jugar el fin de semana. Guadalajara ya llegó a la capital para el día de medios y se desbordó la gente en el aeropuerto para recibir a sus chivas. ¿Quién es su favorito? Favorito es el América. El Guadalajara atraviesa por una minicrisis después de haber tenido un fantástico arranque del ferno de liga. Y me parece que el América tiene más posibilidades de llevarse el Clásico del fútbol mexicano. ¿Será el día de Quiñones? Veremos. ¿Ya estará Henry Martin para jugar? Parece que sí. ¿Se volverá a equivocar Fidalgo? Yo creo que no. ¿Estará Diego Valdés para 90 minutos? Si viene de jugar 90 minutos con Chile en eliminatoria sudamericana. De todo eso y mucho más saldremos de dudas en 48 horas cuando se disputa el Clásico del fútbol mexicano. Favorito América. No por mucho, pero el América es favorito. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!